el ritmo sinusal en comparación con antirrítmicos del grupo 1C, propafenona y flecainida o del grupo 3, el sotalol. Sin embargo, dentro del primer año la efectividad sólo supera ligeramente el 60%, mucho mejor por supuesto que los otros medicamentos antirrítmicos que lograban una efectividad del 40%, pero es notable que a medida que pasa el tiempo va disminuyendo de manera progresiva la efectividad de cualquier medicamento antirrítmico. Esto mismo se confirmó en el estudio canadiense del manejo de la fibrilación auricular. En el primer año la efectividad de la miodarona alrededor del 70%, los otros alrededor del 40% y siguen disminuyendo. Gracias. 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 Es importante que el paciente que reciba mi odarona debemos estar vigilando por la presencia de posibles complicaciones. Es decir, hay que tomarle su radiografía de tórax, las pruebas de función pulmonar, las pruebas de función respiratoria, porque en general si uno no busca las complicaciones no las encuentra. Entonces es importante no olvidar este aspecto. Otra de las novedades que aparecieron en las recomendaciones para el manejo de la fibrilación auricular es la estrategia del tratamiento al alcance de la mano o peeling the pocket como lo llaman los norteamericanos. Esto consiste en que el propio paciente se tome el medicamento cuando empiece a sentir los latidos, las palpitaciones características de la fibrilación auricular. Es decir, palpitaciones rápidas e irregulares. Con este propósito se utilizan la flecainida o la propafenona en dosis de 300 miligramos o 600 miligramos respectivamente. Y aquí en esta tabla les muestro cuál es la eficacia de estos medicamentos dentro de las primeras ocho horas. Para el caso de la flecainida se logró un porcentaje de conversión a ritmo sinusal en el 78% de los casos y para propafenona 72% de los casos. Es importante cuando se utiliza esta estrategia recordar que esto se puede hacer en pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística, que no tienen cardiopatía de fondo, que no hay síndrome de cúte largo, que no tienen síndrome de brugada y que no tienen enfermedad del nodo sinusal ni enfermedad del nodo aurículo ventricular. Y ese es el esquema de medicamentos antiarrítmicos recomendados para mantener el ritmo sinusal. Hay algunas diferencias importantes en relación a recomendaciones previas. En resumen, se puede decir que si el paciente no tiene cardiopatía o tiene hipertensión sin hipertrofia ventricular importante, se pueden utilizar de primera elección los medicamentos antiarrítmicos del grupo 1C, como la flecainida o la propafenona, teniendo como alternativa también el sotalol. Si no funcionan, entonces se puede utilizar la miodarona o aquí aparece ya la ablación de la fibrilación auricular. Si el paciente tiene enfermedad coronaria, entonces la elección es un medicamento del grupo 3, dofetilida o sotalol. Y si no funciona, entonces se puede utilizar la miodarona o como alternativa la ablación de la fibrilación auricular. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, entonces el medicamento de elección será la amiodarona o la dofetilida. Si finalmente decidimos que el paciente puede quedarse con la fibrilación auricular, una parte importante del tratamiento es el controlar la frecuencia cardíaca. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto es una frecuencia cardíaca aceptable para decir que está bien controlada? De acuerdo a las recomendaciones de las guías, esto es cuando el paciente tiene una frecuencia en reposo entre 60 y 80 latidos por minuto, o bien con esfuerzo moderado entre 90 y 115 latidos por minuto. Esta recomendación ha sido criticada porque se ha señalado que no existe evidencia clínica que la sustente. Sin embargo, en el AFIRM, en donde como sabemos les fue muy bien a los pacientes con fibrilación auricular, consideraron un buen control de frecuencia cardíaca, cuando había una frecuencia cardíaca en reposo de menos de 80 latidos por minuto, una frecuencia con la caminata de 6 minutos de menos de 110 por minuto, y una frecuencia en el monitoreo de Holter en promedio de 100 latidos por minuto. Es importante el control de la frecuencia porque la taquicardia, cualquiera que sea el mecanismo, incluyendo la fibrilación auricular, expone al paciente a la disfunción sistólica y lo puede llevar a una cardiomeopatía dilatada, algo que se conoce también como taquicardiomeopatía. Y esto puede aparecer con incremento en la frecuencia cardíaca a partir de los 100 o 110 latidos por minuto, y ni siquiera esta frecuencia debe estar presente la mayor parte del día. Con 10 a 15 por ciento del día que esté presente esta frecuencia cardíaca acelerada, el paciente entra al riesgo de la taquicardiomeopatía. La severidad de la disfunción sistólica del ventrículo está directamente relacionada con la frecuencia cardíaca y con la duración de la taquicardia. Una vez que uno controla la frecuencia cardíaca, el regreso de la disfunción ventricular no es inmediata. Esto puede tardarse meses, hasta ocho meses, y si el paciente vuelve a tener nuevamente frecuencias descontroladas, nuevamente aparece el riesgo de la disfunción ventricular. El control de la frecuencia cardíaca no sólo evita la taquicardiomeopatía, sino que también se ha encontrado que mejora la función sistólica del ventrículo. En este reporte del estudio RACE, se encontró que hay un incremento en el acortamiento fraccional del ventrículo izquierdo cuando se controla la frecuencia cardíaca en casos de fibrilación auricular y más cuando el paciente regresa a una frecuencia cardíaca normal y el ritmo de fondo es el ritmo sinusal. En este caso, en ritmo sinusal, se encontró que hubo un incremento del acortamiento fraccional del ventrículo izquierdo de 31% a 36%. Y disponemos de diferentes medicamentos para controlar la frecuencia, la digital, los calcio antagonistas y los beta bloqueadores. En este reporte, se analizó cuál es la efectividad de estos medicamentos, solos o combinados, para controlar la frecuencia. Tenemos que se analizó la digoxina, el diltiazem, el atenolol, la digoxina más diltiazem y la digoxina más atenolol. Y se encontró que la mejor combinación fue la de digoxina más atenolol, que logró controlar la frecuencia cardíaca a lo largo de las 24 horas del día. Una de las complicaciones más catastróficas de la fibrilación auricular es el embolismo, particularmente el embolismo central. Si el paciente tiene fibrilación auricular, tiene un riesgo hasta 500% veces mayor de embolismo cerebral en comparación con otro tipo de arritmias o con ritmo sinusal. No sólo eso, si el paciente hace un embolismo cerebral, incrementa el riesgo de mortalidad. Hay una mortalidad de hasta el 30% en el primer año, en comparación con el 20% aproximadamente, cuando el evento vascular cerebral no tiene de fondo la fibrilación auricular. De manera que desde hace tiempo se ha reconocido que cuando la fibrilación auricular se acompaña de ciertas patologías, incrementa de manera notable el riesgo de un evento embólico. Y los factores de riesgo que se han identificado son el embolismo vascular cerebral previo o la insuficiencia cerebral transitoria, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la edad avanzada. Y les muestro aquí.